¿Cuáles son los desafíos más relevantes que tenemos en el corto y mediano plazo? Que es cómo nos adaptamos a la variabilidad climática actual, partiendo de la base que si estamos desadaptados a la variabilidad actual, nunca nos vamos a adaptar a una variabilidad en el futuro. Es aquel que va a permitir mantenerse en el tiempo, que no va a comprometer los recursos naturales, que va a conseguir aumentar la productividad. El decisor, el productor, todos toman decisiones cada día. Esos aprendizajes no circulan con un paper o un artículo científico como el conocimiento que se genera en la academia, pero ambos conocimientos tienen que interactuar. Ser mucho más eficiente en el uso de agua. A agricultura consume 70% de agua dulce que es utilizada en el planeta. La interacción entre el manejo sustentable de floresta y agricultura, que tiene una relación también bien estreita para evitar el desmatamiento. Y principalmente, ser mucho más intensivo en la utilización de prácticas que nos llamamos de bajo uso de insumos. La cuestión de los agrotóxicos es un tema como que vamos reduciendo el uso de los agrotóxicos en la agricultura. Pero obviamente tenemos que trabajar en las dos dimensiones que acabo de nombrar, tanto en adaptación como en estrategias que reduzcan nuestras emisiones de carbono. No son excluyentes, hay una cantidad de alternativas en cada uno de los sectores y tienen una cantidad de co-beneficios que involucra tanto la reducción de las emisiones de carbono como incrementar nuestra capacidad de adaptación y resiliencia.